Bueno, después del accidente que ocurrió en Etiopía, nosotros estuvimos durante mucho tiempo pensando qué íbamos a hacer con la serie, si la íbamos a guardar un año, si a lo mejor íbamos a borrar todo lo que habíamos grabado en Etiopía, y era extraño borrarlo, porque fue algo que nos ocurrió, fue algo que nos pasó, fue algo muy duro, que marcó nuestras vidas y que nos cambió para siempre, pero es parte de nuestra historia, y esa es la historia que Tony siempre quiso también contarles a ustedes, la historia de África, una historia hermosa, de un continente bello, de un continente lindo, de un continente precioso, espectacular, pero lleno de sufrimiento también y de mucho dolor. Cuando regresamos a Barcelona, fue motivado por Irene Cordón, que es su viuda. Ella nos invitó a volver y fue ahí donde nos planteó la idea de regresar a África. Conversamos con el equipo porque no era una decisión que pasara por Jorge y por mí, porque no era una decisión que pasara por Jorge y por mí, y todos estuvimos dispuestos a volver. Este ha sido un viaje sanador, este ha sido un viaje donde sentimos que cada vez nuestro corazón está cicatrizando mucho más, y de la mano de Irene que mejora. Volver a África es en memoria de nuestro amigo Tony Espada. Volver a África es para nosotros volver a reencantarnos con este continente que es hermoso, que tiene tanto, tanto que mostrar, que tiene una cultura tan diferente a la nuestra, y que vale la pena, porque al final la vida se trata de eso, de viajar, de viajar, de viajar, de ir acumulando experiencias, experiencias que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo creo que el hombre se va haciendo rico no por los bienes que tenga, sino que por la cantidad de millas y de viajes que va acumulando acá, que van haciendo abrir tu espectro, y te van permitiendo también ser millonario del corazón, del alma, de la cabeza. Lo que estamos viendo acá es un mural. Nuestro primer destino en África es Penín, y llegamos acá para conocer un poco más de la religión que ellos profesan. es el animismo, es el vudú. Pero no es el vudú que nosotros conocemos a través del cine. Es esta religión animista donde ellos no creen en el cielo, en el infierno, sino que cuando una persona muere, su espíritu queda acá. Y ha sido realmente una experiencia mágica la que hemos vivido. Acá en Benín hay que creer para ver, no ver para creer. Hay que partir creyendo para poder verlo. Y nosotros lo hemos visto. Volver a África ha estado cargado de emociones, de sentimientos, ha estado cargado de... Volver a África ha estado cargado de emociones, ha estado cargado de sentimientos, y ha sido un proceso, un proceso de reconstrucción del corazón, un proceso de reconstrucción del alma. Bueno, lo que tenemos acá, en Benín, es el mural más grande que hay en África. Son cuadras, cuadras y cuadras. Y fíjense en estos detalles. Está todo muy bien cuidado. No hay nada rayado, no hay nada sucio. Está todo perfectamente pintado. Los colores acá, las vestimentas, es alucinante. De verdad, si alguien tiene la posibilidad de venir a conocer África, tiene que hacerlo. Porque tu mundo va a girar en un 180 grados. La realidad de la vida que tú llevas, o que nosotros llevamos, cambia radicalmente cuando conoces África. Desde este país, salieron lamentablemente muchas personas que fueron esclavizadas. Y nosotros hemos estado acá, en esta tierra que fue testigo de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tantas injusticias. Y mira. Quédate ahí, mirando. Quédate ahí. Ya, vuelvo. Nada. Benín... es un destino mágico. Y desde aquí, nos vamos... hasta Namibia. Vamos a comenzar... a cerrar este ciclo. Completando la ruta que nos planteó Teoni Espada en un comienzo. Siempre sabíamos que íbamos a ir a Filipinas, a Australia, a... Etiopía, Benín y Namibia. El viaje quedó inconcluso por la nueva... de nuevo. Nuestros destinos siempre fueron... partir en Filipinas, luego ir a Australia, después Etiopía, Benín y Namibia. El viaje quedó inconcluso y se interrumpió en la mitad después de que asesinaron a nuestro compañero y amigo Tony Espada. Pero teníamos que volver. Y aquí estamos. Distintos, cambiados. Quizás más fuertes, más vulnerables, más sensibles, pero con muchas ganas de mostrarles a ustedes todos los domingos esta historia. Esta historia de dos amigos que van viajando por el mundo y bueno, nadie dijo que todos los finales eran felices. Estamos contentos y emocionados de estar acá. En memoria de nuestro amigo Tony Espada. Estamos contentos y emocionados de estar acá. Y esta tercera temporada es en honor absolutamente a la memoria de nuestro amigo Tony Espada que murió con nosotros ahí en ese auto en Etiopía. Y no lo vamos a olvidar jamás. Y nosotros queremos invitarlos a todos ustedes a que sean parte de Socios por el Mundo 3. Conéctense con las historias, con el mundo y con las vivencias. Este par de amigos que dedicaron gran parte de su vida a viajar para poder ir guardando en el corazón fotografías, recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!